¡Ay! ¡Joderla! La vid mamá salió. El jeep que estoy utilizando. Número 14. Las cañas. Los carretes. Los carretes. Los carretes. Los carretes. Los carretes. esta es esta grande oh no oh no me emocione pensé que era una carpa me emocione pensé que era una carpa con las campanitas que le pongo la big mama salió esta morada esta es esta buena oh no las cañas de pescar para el hielo 30 pulgadas y así lo hace un profesional nosotros somos aprendices tienes que agarrar uno si no como tiene que salir en el video si pues si no esta ahí la de su marca ropa es un pescado va para arriba va para arriba va para arriba así se pesca en el hielo si ven es como lo hace el profesional maestro Sergio al agua pato la de su marca ropa es un Forsyjón y ahora ya no y ya no se puede pasar la de su marca ropa es un aeroní y ya no aquí se va pues la de su marca ropa es un aeroní siguen cayendo 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 cayendo siguen cayendo 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 cay Así es como se pesca en el hielo Muy fácil No, 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 no Gracias. 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 Gracias.